Si quieren venir que vengan, estamos preparados compañeros. Si quieren venir que vengan, les presentaremos batalla. Nos pararon todos, pero nunca pudieron tenernos, porque nunca los recibimos, nunca los aceptamos, al contrario, los rechazamos y sentimos un rechazo tan grande y un desprecio tan grande por los que realmente saquearon a este país. Solamente decirles gracias por estar todos acá. Me llena de orgullo este día, en los 220 años que vive en Senada, estamos más preparados que nunca. Si quieren venir que vengan, estamos preparados compañeros. Acá están reunidos obreros, empresarios, intelectuales, todos los órdenes de la vida nacional, en la Unión Nacional, en procura del bienestar del país y su dignidad. Que sepa el mundo, América, que un pueblo con voluntad, un pueblo argentino, si quieren venir que vengan, les presentaremos batalla. Y en esto tenemos la solidaridad de varios países, pueblos americanos que están decididos a dar batalla con los argentinos. La hidalguía, la hidalguía del pueblo argentino, en esta histórica Plaza de Mayo y en todas las plazas del país, hace tender la mano al adversario, pero que esto no se interprete como debilidad. Si es necesario, este pueblo, este pueblo que yo trato de interpretar como presidente de la Nación, va a estar dispuesto, va a estar dispuesto a tender la mano en la paz con hidalguía y en la paz con honor, pero también dispuesto a escarmentar a quien se atreva a tocar un metro cuadrado del territorio argentino.